Como cada año, el pasado 12 de diciembre se llevó a cabo la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, con el tradicional homenaje en la Basílica de Guadalupe acompañado de grandes artistas mexicanos, y en esta ocasión sorprendió la participación del cantante de corridos, Luis R. Conríquez. El intérprete de los llamados corridos bélicos estuvo presente cantando el tema Amor Eterno, de la autoría de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, acompañado del mariachi ante miles de fieles devotos de la Virgen de Guadalupe que se dieron cita para celebrar 492 años de su aparición en el Cerro de Tepeyac. Aunque su participación se realizó sin ningún contratiempo ni complicación, en redes sociales ya circulan videos en donde los usuarios critican a Luis R. Conríquez e incluso hacen bromas, pues para muchos resultó inesperado que lo incluyeran en el listado de estrellas invitadas, y aún más que su interpretación fuera un poco diferente al estilo que acostumbran ver en su música. Entre los comentarios, algunas personas aplaudieron la fe y devoción del artista, mientras otros expresaron que esperaban que cantara el famoso corrido JGL, además de comparar su timbre de voz con el de Juan Gabriel. En el programa especial dedicado a la Virgen de Guadalupe, también estuvieron presentes otros famosos como Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, Aida Cuevas, Priscila Ángel, Joss Favela, Carolina Ross, Esmeralda Ugalde y Adriana Ríos, por mencionar algunas de las celebridades reunidas en tan emotivo espacio religioso. A pesar de que la presencia del cantante fue una sorpresa para muchas personas, lo cierto es que Luis R. Conríquez ya ha expresado ser una persona de fe en otras ocasiones, por lo que no es completamente raro que haya aceptado participar en este tradicional homenaje. Además de que gracias a su creciente popularidad, Luis R. Conríquez se ha convertido en uno de los artistas del regional mexicano más aclamados y conocidos en México y Estados Unidos por su talento, sin dejar a un lado la polémica que ha causado por los temas que toca en las letras de sus corridos. No olvides darle like al video, dejarnos un comentario y suscribirte al canal para estar al tanto de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.